Y mire, con la intención de socializar la llamada ley antitabaco, la Secretaría de Salud en Coahuila ofreció una plática de capacitación a los dueños de restaurantes, bares y antros de la laguna. Pablo Uribe, presidente de Abarca, indicó que luego de que prohibieran el consumo de tabaco al interior de los establecimientos, surgieron preguntas y dudas por parte de los propietarios de este tipo de lugares, las cuales fueron resueltas. Recordó que ahora los clientes no pueden fumar dentro de los negocios, por lo que en caso de no acatar la ley serán acreedores a multas. Sí va a ser muy importante primero socializar el tema porque prácticamente se le prohíbe fumar a cualquier cliente en un establecimiento, a pesar de que sea exclusivo para mayores de edad. ¿Ahorita ya se empezó a aplicar? Estamos en una etapa de socialización, justamente eso es lo que se le va también a transmitir al gremio. Estamos en una etapa de socialización en donde se busca concientizar a los establecimientos y socializar la ley con los clientes para que en un momento dado pueda llevarse a cabo en conjunto. Porque muchas de las veces el establecimiento pierde por llamarle la atención a algún cliente por el tema de tabaco. Mariano Serna estará un año más al frente de la Cámara Nacional de Comercio en Torreón en un evento protocolario en el que estuvieron presentes autoridades a escala nacional. destacó que la Canaco a hoy representa el 50% del trabajo formal en México y produce el 50% del capital interno bruto del país. Dijo que actualmente en Torreón hay 30 mil entidades empresariales, de las cuales 7 mil están adheridas a la Cámara, por lo que según el presidente este año será de retos para intentar incorporar el mayor número posible de empresarios. Cámara Nacional de Comercio en Torreón